Muy buenas tardes damas y caballeros Bienvenidos a otra entrega de nuestro show Fuerte el aplauso Adelante Gracias Gracias Un placer Hello, hello Buenas noches Hola, familia, ¿cómo están? Mira, ponte las cosas que ya te cogieron la delantera Dame un poquito de ajo, pensarle, que a usted le falta un chín de ajo Doña, usted sabe que a Carlos no le gusta el ajo Tiene que dejar que ese muchacho crezca, porque... Coño, no hay cosa más difícil que hablar con un borracho Si el papi tuviera medio litro de robo movado Un robo a la roca con limón Allá afuera vi a Javi Óyeme, qué lindo de ese niño Y parece un hombre Mira, ya él es un hombre Delemos Pero de los delemos de Puerto Plata Ay, Dios mío, pero qué chiquito es el mundo Ven acá, mi cosa hermosa Ven acá, mi bella Señora María Lo siento mucho por su pérdida Mira, este es un momento bien complicado, bien difícil Herencia, dinero, patrimonio, etcétera Y ahí es cuando se mete el diablo Te voy a decidir a vendar tu herencia, Carlos No, ya, es suficiente Es tu herencia también Y la tuya también Bye bye, mija Bye bye Juan Carlos, hasta mañana Pórtate bien, deja dormir a tu mami Ya lo sabe Bye Bye, abuelo Bye bye, abuelo Bye 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 Subtitulado por Jnkoil Waki, waki, waki